Entonces, como les decía también de acuerdo a la sesión del día anterior, es que en esa inteligencia de mercados que hablábamos, que esa necesidad que tenemos antes de introducir en el mercado un determinado producto o servicio, que era importante caracterizar a los clientes, pues veíamos hasta dónde cobra importancia y hasta dónde es una necesidad explícita dentro del ejercicio comercial. Poder llegar a conocer los clientes, a conocer cuáles son sus tendencias de consumo, cuáles son sus niveles socioeconómicos y sobre todo también conocer qué los impulsa a hacer determinadas compras, qué métodos se utilizan y eso era lo que repetíamos acerca de las claves para poder determinar las necesidades de los clientes. Pero en esa investigación estructurada que se hace hacia los clientes, es importante también conocer cuáles son las fuentes de información. Es decir, si yo quiero investigar qué herramientas debería utilizar y cuál es la fuente a donde debería acudir para tener una comunicación acerca de y una información acerca de lo que pretende investigar de una manera más eficiente. Y para ello nosotros hablamos de algo que son las fuentes de información en la investigación de mercados. Seguimos hablando de inteligencia de mercados que es por lo menos como se llama nuestro curso y la investigación de mercado hace parte de la inteligencia de mercados. Entonces hace parte también la información que reconectamos y por eso el tema del día de hoy será fuente de 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 información en la investigación de mercados. Pero qué es la fuente de información? El investigador decide dónde va a obtener la información que necesita y se decidirá qué fuente o fuentes de información utilizará en esta investigación. Lo primero que debemos decretar es que tenemos una necesidad de caracterizar a nuestros clientes. Necesitamos documentarnos, necesitamos informarnos cómo son los clientes, cómo está esa esa caracterización de 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 comportamiento, de gusto, de necesidades, de capacidad económica. Y toda esa. Y toda esa información es la que nosotros necesitamos. O sea que ya ve que todo parte de una necesidad. Nosotros hablamos de necesidad de los clientes, pero nosotros digo nosotros como organización, nosotros como empresa comercializadora, nosotros como empresa dedicada al al marketing también. Necesitamos. Necesitamos. Vea, pues seguimos con las necesidades de esas de 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 esa información. Por qué? Porque es vital para poder adoptar las estrategias. Es vital para tomar decisiones acerca de cómo le voy a llegar a ese cliente, cómo le voy a llegar a ese nicho, a ese mercado objetivo. Entonces, en esa misma necesidad, lo que debemos inicialmente es declarar qué información necesitamos. Primero que si la necesitamos, qué información necesitamos. Y entonces, en esa, en esa, en esa declaratoria de que se necesita la información para poder caracterizar a los clientes, debemos validar que existen diferentes tipos, diferentes fuentes de información. Entonces, no siempre la información que yo doy o que yo busco por mis propios medios. Es decir, que yo hago una estructuración de qué necesito saber y hago una investigación directa. También hay una información que ya vamos a ver cómo se cataloga como primaria, secundaria. También hay una 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 información que puede ser muy útil, pero que no siempre, por ejemplo, se adaptan a mis necesidades. Entonces, ni toda la información necesaria la tengo que levantar yo por mis propios medios, ni toda la información que necesito está a través de una fuente secundaria. No siempre. Entonces, vamos a ir por partes caracterizando cuál es la información, cuáles son los tipos y las fuentes de información que se necesitan y que podemos llegar a a a levantar en ese proceso de de caracterización del del mercado objetivo. Entonces, en los tipos de información se dice que el investigador puede obtener la información que precisa para resolver el problema investigar en muy diversas procedencias en investigación comercial a estas diversas procedencias se les domina, se les denomina fuentes de información. Entonces, la fuente de información, por lo menos hablando comercialmente de mercadotecnia, está a través de fuente de información secundaria, fuente de información primaria. Hay algunos que catalogan incluso una fuente de información terciaria, pero esencialmente se habla de lo que son las fuentes secundarias y las fuentes primarias. En estas fuentes secundarias tenemos también diferentes tipos y así como nos muestra la gráfica del autor, nos dice que hay unas secundarias internas y externas, hay unas externas que se pueden caracterizar como públicas y privadas. Entonces, vamos a ver un poco a lo largo del desarrollo de este tema, de lo que son fuentes de información que algunos lo veremos el día de hoy, otros quizás en la próxima sesión, donde vamos a ver un poco a fondo y estructurado estas fuentes de información. Seguimos, entonces, en esas fuentes de información secundarias también tienen las fuentes primarias y en esas primarias se dividen por lo menos en dos, que son las internas y las externas. Ese es un esquema de lo que son las fuentes de información, lo que nosotros necesitamos para poder estructurar y poder recolectar la información requerida, analizarla y tomar decisiones comerciales. Entonces, las fuentes de información secundarias, para empezar por ahí, decimos que son aquellas que contienen información que fue recogida en su día con alguna finalidad que no guarda ninguna relación con la necesidad de información del estudio que el investigador está llevando a cabo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de fuentes de información secundarias, es una información que en su momento, como lo dice el texto, fue levantada con el ánimo de cubrir una necesidad informativa para quien realizó la investigación. No para nosotros. Lo que pasa es que dependiendo el tipo de información puede llegar a ser supremamente relevante y aplicada a mi propia necesidad. Pero entonces, cuando hablamos de esa fuente de información secundarias, son alguien investigó, alguien escribió, alguien hizo el esfuerzo y el ejercicio de recolectar determinada información que en su momento él tenía sus propios objetivos. Y una vez haciendo una investigación, de pronto nos puede llegar a aplicar para nuestro propio beneficio a través de satisfacer algunas necesidades que tengamos y que podamos satisfacer con esa información que alguien ya investigó, que alguien ya levantó, que alguien ya estructuró. Entonces, por lo general, se trata de una información que ya existe en forma de datos publicados o semi publicados y que normalmente se puede obtener mediante un trabajo de espacio, un trabajo de oficina, de escritorio. Ahí, donde uno puede, donde podemos sin necesidad ir al campo, hacer observación directa, encuestas y todo lo demás que alcanzamos a ver incluso en la sesión anterior, es que esas fuertes de información secundarias están ahí, a la orden del día. Cuando lo importante es poder llegar a canalizar la información ya existente, las investigaciones que otros hicieron, no siempre con fines comerciales. Porque vamos a ver más adelante que pronto la información que levanta el DANE a través de determinadas encuestas y estudios que hacen poblacionales, vemos que puede llegar a servirnos y el DANE no lo hace con un fin comercial, no lo hace con un fin de mercadeo. El DANE lo hace con una necesidad de caracterización de una población, es decir, género, estrato socioeconómico, edades, miembros por familia, dado ya a una localización determinada, es decir, a un municipio, a una ciudad, a una vereda, a un barrio, a un barrio, y todo este tipo de información nos puede llegar a ser útil para nosotros con un fin comercial. Dado a que puedo tomar una estrategia, puedo adoptar determinadas políticas comerciales, conociendo ya esa información. Entonces ya sé cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades tienen, cuántos hijos tienen, cuántos conviven en el hogar, y si es de una determinada ciudad, pues mucho mejor poder conocer cuántos son de estrato 3, cuántos de estrato 5, cuántos tienen casa propia, cuántos viven en arriendo. Y toda esa información que fue levantada inicialmente con otro fin, pues a nosotros nos puede llegar a servir con un fin comercial. Y esas son las fuentes de información secundarias que se pueden utilizar. Pero entonces, ¿cuáles son las fuentes primarias? Cuando nosotros hablamos de fuentes de información primaria, decimos que son aquellas a las que el investigador recurre cuando necesita tener información a medida. ¿Qué es a la medida o a la medida? Es dado a mi propia necesidad. Entonces ya no me interesa saber, pues esa, o conocer esa información de pronto en algunos aspectos muy general, sino que quiero ir a lo particular. ¿Sí? Y esa particularidad, pues solo se logra haciendo mi propia investigación. Entonces decimos que cuando se necesita obtener información a medida de las necesidades y objetivos concretos del estudio que se está llevando a cabo. Es información que no se encuentra previamente disponible que debe obtenerse mediante un trabajo de cambio. Esa ya no se logra, o difícilmente se logra, porque he contado en algún caso, pero difícilmente se logra netamente desde el escritorio. Yo puedo hacer encuestas, sí se pueden hacer encuestas desde el despacho. Yo puedo hacer algún tipo de entrevista, puedo hacer recaracterización, sí. Pero en el marketing, o especialmente en la investigación de mercados, para poder aplicar estrategias de mercadeo y de marketing, sí es necesario hacer trabajo de campo. Si es necesario hacer esta recolección de información primaria, que es esa que hacemos con nuestras propias necesidades y caracterizaciones. Entonces, es decir, muchos trabajos que a veces a uno le llegan como docente, cuando estás asesorando algún tipo de trabajo como opción de grado o de emprendimiento, están a través de las encuestas. Entonces, ya los investigadores que están formulando su trabajo de emprendimiento, pues quieren saber, ¿ustedes en cuánto tiene mascota o no tiene mascota? Sí. ¿Qué tipo de mascota tiene? Estas. Si usted va a hacer una inversión para que su mascota esté más cómoda, no sé, en una casa, voy a inventar. O sea, ¿cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar? Entre 50 y 100 mil pesos. Entre 101 mil pesos y 150. Y ellos van buscando una caracterización donde digan, oiga, voy a emprender con un producto que es una casa para una mascota que oscile entre los 80 y los 100 mil pesos. ¿Por qué usted tomó esa decisión? Tomé esa decisión porque el 25% de la población tiene mascotas y ese, el 15% son perros y ese 15%, el 10% está en, o expresó su voluntad de poder, de comprar o de adquirir una casa. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una recolección de información a través de una fuente primaria utilizando una herramienta de las muchas que hay, no es la única, de las muchas que hay, que es la encuesta. De pronto la puede combinar con otras herramientas y puede tomar sus decisiones ya no bajo un alto grado de incertidumbre o dejándoselo al azar, como en algún momento lo mencionábamos, sino pudiendo determinar, ¿sí?, cuáles son esos patrones de consumo que tienen su mercado objetivo. Mi mercado objetivo es personas que tengan mascotas, gatos y perros. Si tienen peces, no me interesa. ¿Por qué? Porque no aplica al producto que quiero comercializar. Y puedo ir caracterizándolo y puedo dándole determinados rasgos a ese mercado objetivo que al final va a ser, pues, dado a mis propias necesidades, esa recolección de información. Entonces, por eso hablamos que las fuentes de información primaria son dadas a la medida del investigador. A la medida es a mis necesidades. A mí no me interesa saber si son de estrato alto o bajo. De pronto habrá personas de un estrato socioeconómico bajo, pero estén o por observación directa o por determinación de características de encuestas. Me dicen que él está interesado en comprar una casa de 300 mil pesos. Si yo veo que tienen, no sé, mascotas finas o muy bien tenidas, que puede ser creíble que en esos determinados estatos socioeconómicos también adquieran productos de, por lo menos, de este valor. Entonces, ¿esta qué? Dado mi medida. Entonces, ya no me sirve la encuesta general, ya no me sirve la información que encuentro en revistas, ya no me sirve todo ese tipo de información que quizás a la larga me lleve a tomar unas decisiones erróneas. Eso para poder ir dimensionando lo que es la recolección de información y las fuentes, por lo menos, desde su primera estructura, primarias y secundarias. En las fuentes de información primaria, de lo que estábamos hablando, ya vemos que existe la investigación exploratoria, investigación descriptiva y la investigación causal. ¿Qué son este tipo de investigaciones? Entonces, la exploratoria, como su nombre lo indica, es esa que nos lleva a explorar, ¿sí? Nos lleva a poder determinar a través de esa recolección de información un poco más incierta, porque por eso los exploradores no tienen tampoco nada garantizado, a pesar de que tengan alguna seguridad de éxito por el plan que se está haciendo. O sea, nosotros no podemos salir a recolectar información también de una manera sin estructurar, sin unos objetivos claros, sin un alcance, sin saber cuál es la información que pretendemos recolectar, sino que hacerlo de una manera estructurada. Pero entonces, decimos, esa investigación exploratoria es la que nos lleva a través de entrevistas de profundidad, o sea, ya conocer, o sea, una información mucho más profunda, mucho más estructurada al mercado objetivo, reuniones de grupo que también me lleva a conocer determinado comportamiento, pues, de ese mercado, y unas técnicas proyectivas que nos pueden llevar a ver cómo serían los métodos de consumo, las tendencias y todo lo demás. Ver en la investigación descriptiva, y su palabra también lo dice describir. Cuando uno describe, es cuando en esa recolección de información, tú como investigador tomas una posición y a través de ello empiezas a darle determinadas características y rasgos de lo que estás observando. Entonces, está la observación y está la encuesta. Pero, ¿por qué la encuesta no hace parte, por ejemplo, de la exploratoria? Si la entrevista aprofundía, sí, porque como su nombre indica, aprofundía un poco más estructurada, más densa. Mientras que en la encuesta, uno puede llegar a hacerlo, pues, de una manera un poco más superficial, más general, y hay encuestas de paneles, de ómnibus y ad hoc, que ya veremos cuando lleguemos a las encuestas, cómo estructurales y todo lo demás. Por ahora, nos interesa saber qué hacen parte de la investigación descriptiva. Viene la investigación causal, que es un poco más de experimentación, muy parecida a la observación directa, pero dado más al trabajo de campo, y es esa experiencia cómo podemos llegar a traducirla en una información estructurada, también, obviamente, que con el objetivo de tomar decisiones. Vienen las fuentes primarias según el objetivo perseguido. Entonces, la distinción entre fuentes internas y externas, ya sea dentro de las fuentes primarias o de las secundarias, se establece en base al origen de la información. Entonces, cuando se habla de fuentes internas o fuentes externas, estamos hablando de que depende de qué, de quién origina o de dónde está el origen de esa información. Y eso nos hace que se determine si es una fuente de información interna o si es una fuente de información externa. ¿Cuál es la diferencia? Las internas son aquellas que permiten obtener información que está disponible entre la misma, o de la propia empresa. Y hay muchas fuentes de información internas. O sea, yo puedo medir patrones también de consumo de mis clientes, si es que ya estoy ofertando algún tipo de producto o algún servicio. Puedo medir cuáles son los requisitos que más solicitan, cuáles son las necesidades, porque el cliente lo ha expresado, cuáles son muchas características que se pueden dar a través de una información que esté dentro de la propia empresa. Y las fuentes de información externas son aquellas que obviamente que permiten obtener información que se encuentra obviamente fuera de la empresa. También hay algunas fuentes de información públicas y otras que son fuentes de información privadas. Las públicas son aquellas que permiten obtener información que ha sido recopilada para ser publicada, por lo que para el utilizador su costo es muy reducido o nulo. Si es una fuente de información pública, es decir, ya fue publicada o la hizo quizás el gobierno y dentro de esas fuentes de información, a mí no me vale nada. Entonces, imagínense ustedes viendo acá, aparece lo que les mencionaba hace un momento sobre la información que uno puede encontrar de los estudios que hace el DANE. Entonces dice, los resultados de la encuesta del DANE que proporcionan la distribución del gasto familiar por bienes o servicios, por un desglose por provincias, el tamaño de los municipios, las comunidades autónomas. Si un fabricante quisiera conocer, dice el ejemplo, el tamaño de los segmentos de población por edad, sexo, para estimar el mercado potencial de sus productos, podría consultar esas publicaciones del DANE. ¿Cuánto le vale? Nada. Le vale el tiempo que pueda llegar a invertir en consultar el resultado de una determinada encuesta. Y a partir de ello, pues, saca sus propias conclusiones, estructura su información y toma sus decisiones basadas en ello. Entonces, estas fuentes de información públicas son o de costo muy bajo o en la mayoría de los casos no tiene costo. Pero vienen las de información privadas. Son aquellas que permiten obtener información que ha sido recuperada para comercializar con ella. Por lo que se supone un costo para el investigador. Hay algunas organizaciones incluso que se dedican a hacer estudios, ¿sí? Entonces, tienen su propia estructura de cómo recopilan la información, cómo la canalizan, cómo manejan el big data de todo eso que está recopilando. Y a través de ello, pues, entonces, ofrecen la posibilidad de que tú le compres, ¿sí? Determinada información. O que haga recolección de una determinada información también a través de la prestación del servicio. Y eso, pues, obviamente tiene un costo para el investigador. Vieron la clasificación de fuentes secundarias, que es muy similar a la que veíamos de primarias, por las internas. Ya se ha señalado que estas son las que se generan en la propia empresa por la creatividad normal del negocio. Por la actividad normal. Son... Gracias. Las fuentes más económicas y más accesibles de todas las fuentes de investigación comercial. La información que proporciona ha sido recogida por diversos departamentos de la empresa y puede ser de diversa índole. Entonces, esas fuentes internas, como son mías y ya las tengo, de pronto tengo un patrón comportamental o de consumo, de necesidades, de cuáles son los... Las quejas y reclamos que más se dan. Entonces, a su vez, puedo llegar a determinar qué es lo que pretende ese determinado objetivo, ese mercado objetivo, perdón. Y con ello, pues, entonces, también tomar mis propias decisiones acerca de cómo comercializar. Hay unas preguntas, digamos, que de manera general, que vamos a analizar ya por último, que están dadas hacia unas propuestas de lo que debería llevar una evaluación de esas fuentes secundarias. Sobre todo las fuentes secundarias. Las primarias, no. ¿Por qué no llegar a este tipo de preguntas? Porque es que las primarias las tengo que sacar de acuerdo a mis propias necesidades. Y así las tengo que estructurar. Obviamente que tengo que preguntarme, oiga, lo que yo diseñé, por ejemplo, en una fuente primaria, lo que yo diseñé para la recolección de información es acorde a mis necesidades. ¿Puedo yo definir una pregunta también, cumple con el objetivo de mi producto o servicio, lo que estoy preguntando en una determinada encuesta? ¿Sí? A veces, insisto, uno en el ejercicio del emprendimiento o estructurar un proyecto, uno se da cuenta de que hacen preguntas que no son consecuentes. Si bien tienen una fuente de información primaria porque ellos diseñan su propia encuesta, ahora preguntan cosas que no son relevantes y no conllevan a tomar una decisión o a fijar una estrategia. Entonces, pensemos en el ejemplo que colocaba hace un momento sobre la investigación de mascotas. Ahora pensemos que, diga, si yo voy a, o pretendo fabricar casas o camas para perros y gatos, yo les decía. Entonces, cuando me digan, ¿tiene perro? Yo preguntaría que si tiene, o sea, ¿mascota? ¿Sí o no? ¿Es perro o es gato o es otro? Entonces me dicen otro. Entonces yo digo, ¿cuál? Entonces me dicen, me dicen, no sé, un ave. O me dicen un pez. Y yo preguntarle, bueno, ¿y qué raza o de qué especie es su pez o su ave? Pues ya no me interesa. Si yo solo pretendo comercializar camas de gatos y de perros, o casas para gatos y para perros, pues ya no me interesa saber si tiene ave, si el ave de qué especie es, hace cuánto convive con ella, porque de pronto no me va a llevar a una información consecuente con mi objetivo de estudio. Entonces ahí pararía ya de preguntarle acerca de las aves, de los peces y todas las demás mascotas que pueda llegar a tener. ¿Qué me interesa? Pues si solo voy a caracterizar perros y gatos, pues seguir con esa idea de investigar acerca de perros y gatos. Eso lo puedo hacer y vea que yo estoy partiendo de unos cuestionamientos como el investigador de mi propio, de mi propia información. Perdón. Pero, entonces, cuando son fuentes secundarias, como yo no las estoy estructurando, como no fui el que hice la investigación, tendré que entrar a preguntarme por lo menos lo que, lo que, lo que proponían Belleguer y Greenberg. Y es, por lo menos Greenberg en 1978, estructuraban cómo debería uno seleccionar la información a través de las fuentes secundarias. Entonces, uno, los datos satisfacen nuestra necesidad, si no, pues entonces no es la fuente que estás buscando. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, se lo decía al comienzo de la sesión, es su propia necesidad. Y esa propia necesidad, entonces, ver si realmente los datos que estoy recogiendo, satisfacen esas necesidades. Viene, el tema se adecua, se adecua a nuestra investigación. O sea, realmente, estamos, está dentro de lo que quiero investigar, los temas que, que, que tienen estas fuentes. El periodo estudiado corresponde a nuestras necesidades. Imagínense yo haciendo una, esa consulta del DANE, que como es pública, no me vale nada, es una encuesta. Y cuando fui a ver, fue una encuesta que realizaron en 1986. Ya no es relevante. No, la hicieron en 2005, estamos en 2021. Ya, esa, esa fuerte información, por más veraz, por más adecuada nuestra necesidad, por más económica, ya no me sirve por lo que no es contemporáneo. Entonces, yo tendría que validar hasta dónde el periodo estudiado corresponde también a esa misma necesidad. Los datos secundarios se expresan en unidades de medida adecuadas. Entonces, o sea, se acomodan también a lo que yo necesito. El tema está tratado con suficiente detalle. O sea, hasta dónde es un tema general. Entonces, encontré una fuente de información que me dice, hombres y mujeres, ya. No, pero hombres y mujeres, ¿qué? ¿Cuántos en qué edades están? ¿Cuál es el nivel de escolaridad? ¿Cuál es? De pronto, algunos datos que puedan llegar a ser más relevantes y no solo decir el género y para contar. Entonces, si el formato de presentación de los datos no es el deseado, vea que estamos hasta el momento respondiendo para saber si se acomoda. Si es lo que yo busco. Pero también dice, oiga, si no está, si no es el deseado, si no están las condiciones que yo pretendo, viene la pregunta. ¿Será difícil hacer los cambios necesarios? ¿Yo no puedo adoptar? ¿Puedo adoptarlo? ¿Puedo tener esa misma fuente de información? ¿Puedo recoger esa información de esa fuente secundaria, pero la puedo acomodar? ¿O definitivamente no se puede? ¿Quién ha solicitado el estudio? ¿Para qué se hizo inicialmente? ¿Con qué fin? ¿Y con qué propósito se hizo? ¿Qué organización ha concebido y dirigido la investigación? Uno no puede pretender tomar decisiones trascendentales si usted no conoce quién hizo la investigación. Si la investigación no la hizo alguien serio, alguien que la estructuró y que hizo una recolección detallada, consensuada, creíble o veraz. Entonces, yo tengo que saber qué organización la hizo. ¿Cuál es la experiencia y profesionalidad de quienes hicieron esa investigación? ¿El cliente del proveedor de información tiene algún tipo de interés en los resultados de la investigación? ¿Fue pronto sesgada hacia un determinado interés? ¿Y ese sesgo que se le dio en la investigación me afecta o no a mi propia investigación? ¿Y cuándo fueron publicados los resultados para saber si realmente aplica? ¿El diseño de la investigación es metodológicamente correcto? ¿Cómo hicieron toda esa investigación? ¿Cómo recogieron la información? ¿Cómo la estructuraron? ¿Cómo fue publicada? ¿La metodología y la terminología están explicadas correctamente? ¿Qué tipo de investigación se llevó a cabo? ¿Qué hicieron para poder obtener ese resultado? ¿El tipo de investigación realizada es consciente con los objetivos de nuestro estudio? ¿Se ha seleccionado y diseñado correctamente el instrumento de medida? ¿Se ha definido correctamente el universo objeto de estudio? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una segmentación de mercado, yo tengo que saber si realmente ese universo del objeto estudio puede ser, aplica o no para la segmentación que pretendo realizar. ¿Existen datos sobre la fiabilidad y la validez de los resultados? ¿El tamaño de la muestra y el método del muestreo empleado son correctos? ¿Basado en todas estas preguntas, entonces, tomaré la decisión si la información que contiene o que me brinda esa fuente secundaria, pues, ¿es aplicada o realmente debo descartarla? Bueno, la selección del tipo de fuente de información. En la selección, o sea, ya contestando todo esto, entonces yo digo que en esa selección del tipo de fuente de información a utilizar en la investigación, se debe tener en cuenta que la información exista y que, oigo, que esté disponible. Que la información disponible sea sólida, que la información disponible, es decir, perdón, que esté disponible, que no exista información disponible de características similares a la que precisamos y que suponga menos esfuerzo, ya sea en términos de tiempo o en dinero. O sea, ¿cómo estoy haciendo la recolección de esa información que existe y saber si de pronto hay otras fuentes, de pronto más estructuradas, unas fuentes más completas, más fáciles de obtener la información, esté en los términos que más se aplican a mi necesidad y en el mismo objetivo de la investigación que esté un poco más aplicado a lo que yo necesito? Entonces, bajo esas tres premisas, uno debería seleccionar el tipo de fuente de información. Entonces, vea que esta primera, esto es como manera de conclusión de lo que son las fuentes de información y cómo seleccionarlas. Entonces, hasta ahora estamos iniciando en lo que son las fuentes de información. Hasta ahora estamos viendo cuál es la naturaleza primaria, secundaria, cómo están compuestas, pero el objetivo en la inteligencia de mercados es poder llegar a estructurar un poco más todas esas fuentes de información, poder llegar a conocer, pues de primera mano, qué es, cómo estructurar la entrevista, la encuesta, cómo poder hacer esa depuración de la información de las fuentes secundarias, cómo poder llegar a irla adecuando también a nuestras propias necesidades. Entonces, también cómo poder reconectar la información, cómo tabularla, cómo hacer manejo de la información según lo que yo necesito. Y, pues, ese es el objetivo de este tema, de lo que son las fuentes de información. Entonces, con esto, pues, damos por terminado este inicio de tema de las fuentes de información. Iríamos estructurando y orientándolo un poco hacia lo que es la inteligencia de mercados y cómo podemos llegar a sacar el provecho a esas informaciones que van dando, que van dando un insumo supremamente importante y valioso para nuestro ejercicio comercial. Entonces, con esto terminamos. Ahora sí. ¡Gracias!